Bueno, a pesar del frío hemos tenido un porcentaje de ocupación bastante alto, un 90% y también hemos tenido actividades dispuestas para este fin de semana pensando justamente en la gente que venía y bueno, empezando el sábado con un astroturismo que venía mucha gente del CONICET y en el anfiteatro, del camping que pudimos observar finalmente el cielo y después el domingo, el Día del Padre, bueno, lo dejamos libre para que todos pudieran recorrer las bodegas y hacer las reservas que habían hecho y después el lunes con un enoturismo. En lo que tiene que ver específicamente con el astroturismo, ¿ustedes están trabajando en forma conjunta con una organización de Mendoza? Claro, en este caso fue junto con la municipalidad de la ciudad, más el CONICET donde se hicieron charlas previas el día jueves y viernes pasado y cerraban acá en la actividad de campo con la observación y bueno, de hecho el astroturismo lo estamos haciendo en forma casi permanente siempre y cuando el tiempo lo permita donde seguimos con un astrónomo que está haciendo distintas actividades y distintos tipos de observaciones de acuerdo al momento del tiempo.